Para los rectos de corazón ha sufrido una luz en las tinieblas, el Señor justo, clemente y misericordioso. Continuamos pues aún en este tiempo maravilloso de Navidad, que irá precisamente hasta el próximo domingo, donde celebraremos el bautismo del Señor y nuevamente nos enrutamos en el tiempo litúrgico ordinario. Presentemos nuestras necesidades e intenciones para la celebración de la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. A los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos. Conciénos Dios Todopoderoso, que el Salvador del mundo, cuyo nacimiento fue manifestado por la estrella, se revele y crezca siempre más en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No le sorprenda a hermanos que el mundo los odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y saben que ningún homicida lleva permanentemente en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes del mundo, y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él. En caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. Un día sagrado nos ha iluminado. Vengan, naciones, y adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No debo el Padre, sino por mí. Aleluja, 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 aleluja. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bexayda, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael replicó, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe lo contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a una israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haber dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Entonces, ha de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Este tiempo de Navidad nos ha llevado a nosotros a vivir precisamente los valores, el encuentro con la familia, el encuentro con los amigos. Y yo creo que de todo este momento de celebración del nacimiento del Señor, tiene que quedar en nosotros un buen compromiso para el inicio de este año. Y yo pienso que San Juan, que es el apóstol del amor, nos da unas pautas muy claras. Y es amar, pero amar de verdad. Amar no solamente de palabra, de boca, sino de verdad y de obras. El fundamento del cristiano es que nos amemos unos a otros. Por eso Juan habla de Caín. Y en Caín se representa todo lo que procede del maligno, todo lo que implica el odio por el hermano. Y todo lo que implica el deseo de exterminar al hermano. Por eso lo subraya Juan, el que odia a su hermano es un homicida. Nosotros pensamos que el homicida es el que acciona el gatillo de un arma y extermina la vida de su prójimo. Nosotros también podemos ser homicidios cuando odiamos, cuando le deseamos el mal a los demás, cuando está enquistado en nuestro corazón el deseo de venganza. Por eso un punto evidente del paso de la vida, de la muerte a la vida, es que no odiamos. Cuando nosotros no odiamos, estamos pasando de la muerte a la vida. Ustedes pueden ver el panorama tan desconsolador que vive nuestra sociedad. La cantidad de masacres, los homicidios. ¿Cómo aumenta esta violencia que va desangrando de manera brutal e irracional a nuestra sociedad? Por eso nosotros tenemos que trabajarle mucho a lo que es la tolerancia, a lo que es el amor. Y una pauta para saber qué tan cercano está usted de Dios y qué tanta luz tiene usted en su alma, es la relación que usted tenga hacia los demás. Pero de manera específica, a aquellos que generan en usted sentimientos de resentimiento, de intolerancia. Yo sé que no es fácil el trato con el prójimo. Hay prójimos muy difíciles, pero tenemos que tener la capacidad del manejo de las emociones. De tal manera que podamos tener un sano equilibrio emocional para que no nos descompensemos ante la actitud de otros prójimos. ¿Cuánto añoraríamos nosotros tener una sociedad inmersa en la tolerancia, en el amor, donde nos amáramos? ¿Cómo le triste ve la confrontación hostil entre vecinos, entre amigos? ¿Cuántas tragedias que se originan por el odio, por la intolerancia? Y esto lo vamos constatando en ese análisis que vamos haciendo de la realidad. Vemos pues cómo este texto del Evangelio nos muestra diferentes maneras de seguir a Jesús. Y el saber también que la comunidad de Jesús sigue creciendo, pero incorporarse en la comunidad de Jesús no es sencillo. Natanael, como vemos hoy, no se acerca por iniciativa propia, sino por la iniciativa de Felipe. Al principio, él guarda cierta resistencia debido a los prejuicios que tiene sobre los orígenes de Jesús. Galilea era una tierra semipagana, Nazaret, un pueblo insignificante. No obstante, Felipe mantiene un diálogo fructífero con Natanael y le hace ver que las escrituras hablan de Jesús. De esta forma, según el Evangelio de San Juan, al final de esos días, Jesús ya era visto como de origen divino. Él es el Cordero de Dios, el Mesías de quien habla la Sagrada Escritura. Natanael reacciona y entonces se da cuenta quién es el que lo está llamando. El Señor también a nosotros nos lanza el reto de seguirlo, de caminar con él y que nuestra relación sea cada vez más profunda. Por eso, dice el Evangelio, se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Esa fue la palabra bendita, una palabra de motivación sobrenatural que penetró en el alma de Felipe como en la de Natanael y luego en la de Leví y luego en la de otros discípulos. Y a ti Jesús, seguramente también te habrá dicho en alguna ocasión, ven, sígueme. Y nosotros seguramente le hemos puesto obsesiones o no creemos en el Señor. Por eso, el autor de manera atinada observa que hay diferentes caminos para llegar a Jesús. Andrés y Juan le siguen por propia iniciativa, porque oyen las palabras del percursor. Pedro sigue a Jesús por mediación de Andrés. Felipe, porque lo llama directamente Jesucristo. Dios se vale de muchos medios para llamar a los hombres. A uno los llama directamente, para otros se vale de alguna circunstancia de la vida, a otros los llama por medio de terceras personas. No importa el medio, con tal de que sepamos escuchar y seguir su voz. Los discípulos que seguimos a Jesús, nos convertimos enseguida en propagandista de la experiencia de fe, de tal manera que otros puedan seguir a Jesús. La mejor prueba de gratitud por la vocación que hemos recibido es la necesidad de hacer copartícipes a los demás de la alegría y el entusiasmo que Jesús de Nazaret produce en la vida de cada uno de nosotros. Sigamos al Señor con valentía y con mucho amor. Que la Virgen nos bendiga. Amén. Vengo, Señor, a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo y te ofrezco este don para que lo bendiga, Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cali sagrado de vino, esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme, Señor, y renacer. En ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y el de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acoge, complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, de justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, en el misterio de esta fiesta venerable, habiendo sido invisible en su naturaleza, se hizo visible al adoptar la nuestra y engendrado en la eternidad, fue dado a luz en el tiempo para que al levantar en sí mismo todo lo caído, restaurar al universo entero y llamarse al hombre perdido de nuevo al reino de los cielos. Por eso nosotros, unidos a los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, como dice en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Luziamos con muerte, clamamos con resurrección, fe, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédanos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, con todos los Obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe, la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, con senos también llegará la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no doy ningún ejercicio, ya está, pero una palabra, tú ya vas a la palabra, para acá, para acá. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Noche buena, noche buena, pero un pastor era ciego, lo llevaron al portal, tropezando en el sendero. José le extiende su mano, con cariñoso respeto, la señora le acaricia, sus desgreñados cabellos, y el niñito duerme y vela, porque es hombre y Dios al tiempo. Noche buena, noche buena, noche buena, noche buena, noche buena, noche buena, pero el pastor era ciego. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió a su Hijo único al mundo, para que vivamos por medio de Él. Oremos, oh Dios, que llegas hasta nosotros, con la participación en tu sacramento, transforma nuestros corazones con su poderosa eficacia, para que la recepción de tus dones, nos haga más dignos de recibirlos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Consagrémonos a la Santísima Virgen María, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro Madre Bondad, guardadme, defendedme, como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Vengo, gracias a Dios. Reina del cielo y de la tierra, Virgen de vírgenes, Madre de Dios. Sostén y amparo del peregrino, puerta y camino de salvación. Tú eres del cielo, gloria y honor. Tú eres del cielo, gloria y honor. De estos tus hijos, oye la voz, de nuestras almas, mira el amor. Este amor Madre es prueba fiel, entre nosotros, reinas de ser. Salve María.